Música Queridos ciudadanos de la Comunidad de Madrid, como todos los años, cuanto faltan pocas horas para las campanadas y las uvas, tengo el honor y la oportunidad de dirigirme a todos los madrileños para expresaros mis mejores deseos para el año que está a punto de comenzar. Es una tradición y una responsabilidad que cumplo encantada todos los 31 de diciembre. Y con estas palabras lo que me gustaría es convertirme en portavoz de todo lo bueno que los madrileños nos deseamos los unos a los otros en estos momentos. Es verdad que España ha pasado un año en medio de la crisis económica más profunda de los últimos tiempos. Es verdad que la consecuencia más dramática de esa crisis, como nos señalaba Su Majestad el Rey en su mensaje de Nochebuena, es el número de personas que han perdido su trabajo y los jóvenes que no encuentran su primer empleo. Es verdad que también la Comunidad de Madrid, el año que ahora termina, ha sido un año duro y difícil para todos. Y en primer lugar, para todos los que en este año han perdido su puesto de trabajo o para todos aquellos que han tenido que cerrar su negocio o su empresa. Pero también es verdad que en nuestra comunidad han empezado a vislumbrarse algunos síntomas de recuperación, débiles desde luego, pero esperanzadores. Madrid lleva ya dos años seguidos de crecimiento económico ininterrumpido, lo que ha permitido que en el último trimestre haya bajado el número de parados y haya crecido en cambio el número de personas que trabajan y cotizan a la seguridad social en nuestra comunidad. Esos síntomas nos pueden ayudar a mirar el año que va a comenzar con un poco más de optimismo. Y esa llamada a la esperanza y al optimismo es lo esencial en mis palabras de esta noche. Los españoles y desde luego los madrileños hemos demostrado a lo largo de toda la historia que a base de esfuerzo, de trabajo y de ilusión somos capaces de los mayores logros. Estoy convencida de que esta vez también será así y que con el trabajo de todos la crisis económica será vencida y volverá la prosperidad, el bienestar y el empleo a España y a Madrid. Y en esta hora de los buenos deseos quiero tener unas palabras de apoyo y de cariño especial para todos los que por la razón que sea lo están pasando mal. Desde luego para los enfermos a los que quiero desearles una pronta recuperación y para sus familias, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, para todos los que están sin trabajo, para los empresarios que han tenido que cerrar sus empresas y que están pasando dificultades, para las mujeres que hoy todavía sufren algún tipo de violencia o de agresiones. Y esta noche quiero tener unas palabras de recuerdo entrañable para las dos cooperantes madrileñas que están secuestradas por terroristas en Kenia y en Argelia. Es especialmente injusto que precisamente esas personas que entregan su trabajo y sus ilusiones para ayudar a los más desfavorecidos de la tierra se vean sometidas a la lacra del terrorismo. Espero que este año 2012, que ahora va a empezar, nos las devuelva sanas y salvas. Y como hago todos los años, permítanme que exprese también en esta ocasión mi deseo de que acaben todas las tiranías y todas las dictaduras del mundo. Sobre todo que acabe la tiranía castrista que oprime a la República Hermana de Cuba desde hace ya 53 años. La libertad no es solo una condición indispensable para que los ciudadanos desarrollemos en plenitud nuestras posibilidades, sino que también es la mejor garantía para el progreso y la prosperidad de los países. Y ya son demasiados lugares en el mundo aquellos donde la libertad no existe. Queridos ciudadanos de Madrid, quiero terminar este año con un saludo y con palabras de optimismo y de esperanza para el año que ahora va a empezar. La tarea que tenemos por delante no es fácil, eso lo sabemos. Pero si buscamos lo mucho que nos une a todos, si trabajamos con ilusión, si recuperamos los consensos y la concordia y si todos somos capaces de sacrificarnos un poco, España saldrá de la crisis y el año que viene será el principio de la recuperación que todos deseamos. Pues con el pensamiento puesto en esa recuperación, permítanme que con todas mis fuerzas les desee en nombre de todos los madrileños un muy feliz año 2012, en el que vamos a celebrar los 200 años de la Constitución de Cádiz que marca el comienzo de la España moderna. Los españoles de hoy somos todos herederos de aquella Constitución. A todos, muy feliz año 2012.